Se acaba de revelar que en la versión 4.8 llegará una nueva zona temporal, y es costumbre que Joyoverso cada año, una versión antes del lanzamiento de la nueva nación, traigan una versión de relleno con contenido temporal. Pero en contenido temporal me refiero a un mapa completo. Hemos tenido dos veces el archipiélago de la manzana dorada, y también una zona relacionada con las Oceanidas que recién estuvo en la 3.8. Ahora bien, según leaks en la versión 4.8, llegará a una zona totalmente nueva y que nada tiene que ver con las anteriores. Incluso aseguran que es parecida a Fontaine. Vamos, todo Teiba tiene cosas en común. Terreno abierto, montañas, estructuras. Qué así distinto a Fontaine de las demás naciones. La capacidad de nadar y las zonas acuáticas. Esto es lo que a mí me hace pensar que probablemente la zona de la 4.8 cuente con una exploración acuática. Pero esto último es únicamente especulación mía. El leak no lo dice. Sin embargo, es lo que mi lógica me hace pensar. También podría tener un parecido en la forma del mapa, en los colores, en las áreas verdes, en las estructuras. Pero que haya especificado Fontaine, a mí me da la impresión de que es precisamente por esa nueva mecánica. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo. Y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.